...se terminó. Por una época, viste, mentías. Entonces, porque tu país decía, no, secreto fiscal, ¿no? Porque venían acá, venían a la FIPA de Argentina y decían, señor, ¿cuánto declaró este que fabrica el costo de la fabricación del auto o de la cosechadora que se fabrica acá, que se vende en Estados Unidos? Y antes te decían, no, señor, secreto fiscal, no podemos. Pero ahora hay acuerdos internacionales. Ahora todos acceden a la información de todos. Así que puede ser que esta vez funcione. Vamos a ver. Creo que llegó el momento de tu columna, Tati, ¿no? Ah, ¿la vamos a hacer ahora? La vamos a hacer ahora, sí, sí, no, no, a las y media. Pero antes... Ya está, la columna de Tati. Muy bien, muchas gracias. Fue medio terrorífico. Es tétrico y ahora lo observamos. Somos serios, tenemos el Big Bang nosotros. Bueno. Parlamento Inglés. Hoy voy a contar las 10 ciudades, las mejores 10 ciudades para viajar en el 2016. ¿Por qué digo 2016? Porque hay unos expertos en viajes que todos los años sacan una lista de los mejores lugares dependiendo en cómo mejoraron, no sé, las arquitecturas de esa ciudad, de los mercados... Claro, lo que vos querés decir es, si bien el 2016 se está terminando, no podemos decir de 2017 porque todavía nadie sabe. Claro. Claro. Entonces ellos... Es para el 2017. Exacto. Ellos hicieron a fin de este año, que ya estamos terminando, el top 10, por así decirlo. Voy a empezar con el primero. La primer ciudad se llama Kotor. Nunca en mi vida la había escuchado. Yo tampoco. ¿De dónde es? No, de Montenegro. Dije, mu que me lo van a explicar. Ah, sí, estuve. Ah, sí. No solamente... Ah. Mirá lo que... Claro, no me sonaba... Sí. Mirá, Montenegro, la ex Yugoslavia, eran varios países, ¿sí? Los países... Eran varias autonomías que terminaron independientes. Serbia, por un lado, Montenegro, por el otro, Macedonia, Eslovenia, Croacia... Me falta uno. Macedonia, Eslovenia, Croacia, Montenegro... Va cinco. ¿Cómo decís? ¿Cuál decís, Luis? ¿Eh? ¿Servia? Ya dije. Ya dijo. Bueno. Bueno. No importa. Esta es una de ellas, Montenegro. Y yo pasé... La historia es que yo venía de Albania, que nadie iba, ¿eh? 700 turistas por año recibí a Albania cuando fui yo. Se come riquísimo. La gente es re agradable y habla un idioma que no se parece a nada, el albanés. ¿Y se entiende? No. No, pero es un idioma que cuando vas leyendo, ¿viste que es un idioma que te parece fácil, que después poder encontrar y se repite, a mí. Yo tengo facilidad para el idioma, me resultó bastante fácil. Cosa que no me pasó en Finlandia o en Estonia, no tenía nada. Pero acá es como que podrías saber el idioma, ¿no? ¿Viste? Cuando escuchás algo, ese idioma yo lo podría saber si quisiera, ¿no? Se entiende. Vos escuchás un sueco hablando y yo no podría llegar a saber ese idioma. Pero la gente habla vietnamita y vos decís, no, en todo ese tono no voy a poder aprender nunca. Bueno, entonces viajamos desde Albania a Croacia, a Dubrovnik, la ciudad más asquerosa que conocí en Europa, probablemente. Este, y que todo el mundo habla Dubrovnik, Dubrovnik, una porquería. Y cruzamos por Montenegro. Es decir, el taxi de Albania no podía pasar hasta Montenegro, no sé. Pero del otro lado, un taxi montenegrino. Y nos llevó, el camino al límite es nada, es cinco kilómetros. Es decir, tiene un pedazo de costa bastante chico. Pero hacia adentro está Cotor. Entonces ese tipo dijo, ¿sabés qué te voy a llevar a pasear adentro? Por supuesto, pidió un extra, que eran tres mangos, la verdad. Le di dos extras para que nos lleve y nos lleve despacito. Y está la bahía esa, que es un lugar hermoso. Por favor, la belleza de Cotor. Qué belleza de lugar. Muy lindo. Este artículo explica eso, que es hermoso desde todos los lugares. Y es regalado, además. Unas terrazas que podés tomar café. No, 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 es increíble. Cotor es bellísimo. Mira acá, Luis, con cara de... ¿Lo viste? Mirá la foto. No Cotor. Es hermoso, aparte está el Mediterráneo. Está el Mediterráneo. Es decir, es una lengua, es una entrada del Mediterráneo, pero es los colores. Es como un río del Mediterráneo que te queda. Y los montenegrinos son tipos, vos sabés, que son todos tipos muy altos. ¿Te acuerdas de la película Montenegro? Sí, extraordinaria película. Sí. Bueno, Montenegro se separó junto con Serbia. Eran un país solo. Después Montenegro se fue. Kósovo es el otro país. Kósovo. Nos faltaba Kósovo. Y bueno, lo que explica es que es una bahía homónima. Esto del homónimo que ya con España ya me volví loca la otra vez. ¿No sabés lo que es homónimo? Sí, que es como independiente, autónoma. No, la palabra homónimo viene... ¿Qué es sinónimo? A ver. De que es igual a uno mismo, homónimo. ¿Qué es sinónimo? Sinónimo es algo igual a otra cosa. Es una palabra. Claro, una palabra que... Que quiere decir dos cosas. Claro. Que es un parónimo. Estamos haciendo un examen. Ah, no sé qué es un parónimo. Un parónimo es cazar y cazar. Cazar de cazar, de cazar a animales y cazar de cazarse. Ah, la misma palabra. Que suena igual, pero que tiene otro significado. Un homónimo... ¿Qué sería? Un homónimo es que la misma palabra, exactamente la misma palabra, tiene dos significados. Ah. Generalmente se usa, por ejemplo, mi homónimo, Luis XVI, por ejemplo. Ah, mirá. Yo soy Luis, tengo un homónimo... Bueno, qué homónimo. Vos viste que se eligió, ¿no? No se eligió el peticio orejudo, no se eligió... Luis el verdulero. No menos. ¿Te acordás cómo terminó Luis XVI, no? Igual, pero... Ese tipo sí que perdió la cabeza, ¿eh? Sí. Sí. Vos sabés que Luis XV, el más grande de todos los filósofos, ¿te acordás de lo que dijo? Después de mí, el diluvio. Conta tres carajos, nada. Nada. Eso es filosofía. Se terminó, chau. Eso es autoestima. Eso es autoestima, sí, sí. Demasiada autoestima. Bueno, y este artículo explica que es un lugar hermoso para ir y que es una ciudad turística virgen en el sentido turístico. Porque, por ejemplo, los cruceros que generalmente llegan a todas las costas del Mediterráneo... A Dubrovnik, claro. Acá no llegan. Todavía no están llegando. No, no llegan. Entonces es un buen lugar para decir, bueno, voy y no hay tanta gente. Pero es muy barato. Claro. Muy barato. Albaña, si van a Cotor, no se pierdan Albaña. Ya están cerquitos, sí. Muy lindo. La capital tirana y después la ciudad sobre el mar muy linda que se llama Durres, que tiene playas preciosas. Mirá. Sí. La segunda ciudad es Quito, en Ecuador. Esta la conoce Luis. Luis, ¿qué pensás de Quito? Luis, contanos de Quito. Dicen que es muy linda. Si no te acercás al micrófono. ¿A qué se refieren de Quito? ¿Qué dicen de Quito? Que es una de las segundas ciudades más lindas para conocer. Salió como en el ranking de este año. Y explican que el petróleo lo que está haciendo es como revivir la ciudad. Porque estaba muy antigua y ahora la están... Bueno, no es que el petróleo en Quito, el petróleo en Ecuador. Claro, en Ecuador en general. En Ecuador en general, en Quito no hay petróleo, ¿sí? No, en el país. Es muy sobrevendida Quito, quizás, ¿eh? Es muy linda el casco histórico. No entiendo por qué reivindican la modernidad, porque el casco histórico es lo linda de Quito. Porque dice que están haciendo muchos edificios del siglo XXI y están mezclando justamente lo moderno con toda la arquitectura. Eso hicieron en Buenos Aires y lo arruinaron. Buenos Aires era una belleza cuando yo era chico. Y después dijeron, bueno, construyan. Y lo que tenés es la mezcla de las casonas lindas que hay en algunos lugares en Buenos Aires con edificios asquerosos. Bueno, en Palermo se están cargando los Petit Hoteles. Y bueno, es algo parecido que están haciendo en Quito, ¿eh? Te digo que hay Metrobús en Quito. Lo llaman... No me hablé del Metrobús. Eso es lo que quería decir. El Transmilenio. Te quiero contar una cosa. De las cosas más inaguantables que tiene Buenos Aires son las bicisendas y el Metrobús. Y especialmente Cabildo, porque sabés que, Juan B. Justo, yo entiendo. Pero en Cabildo hay un subte. ¿Para qué haces doble? ¿Por qué no alargás el subte a la provincia? ¿Por qué no haces otra línea de subte? ¿Para qué pones? Tapás todo el tránsito. Cabildo ya es una porquería el tránsito. Buenos Aires es un desastre. El tránsito. Yo el otro día venía de Aeroparque. Tenía que llegar a Belgrano. Y me llevó 40 minutos todo parado el tránsito. ¿Por dónde vas? Y por las bicisendas estas cosas, ¿eh? ¿No? Yo le voy a echar la culpa. No hay nadie en la bicisenda. No, pero está tomado el pedazo. Sí, el pedazo, sí. No porque las bicicletas en la bicisenda. No, no. Pero te das cuenta que no va nadie en bicis. No va nadie. Eso no te va a joder. Y estás ocupando un montón de lugares. Es para mandarse la parte. Somos una ciudad. Ecológica. Ecológica, verde, sostenible. ¿Viste la vereda de Buenos Aires? Ayer yo miraba, le mostraba a mi esposa. Le decía, mira las veredas de esta ciudad. Me puse enfático. Me puse enfático. Me puse vehemente. Ah, ¿no son así las veredas en todas las ciudades del mundo? Yo pensé que el taco se te quedaba trabado en todas las ciudades del mundo. Sí, en Sao Paulo, no sé, en ciudades de América Latina. Del tercer mundo. Del tercer mundo. Buenos Aires era la ciudad. Quito igual está mucho mejor que Buenos Aires. En ese sentido, Quito está mucho más linda que Buenos Aires. Está limpia. Quito me llamó la atención, por ejemplo. No está muy sucia, Buenos Aires. Está simplemente destrozada. Esos detalles que uno no se olvida, ¿no? Por ejemplo, un turista, no sé de qué origen, se le cae. No es que la tiro. Se le cae la botella de mineral. Un policía que estaba a unos 5 o 6 metros fue, la levantó, fue hasta el tacho de azul y la tiró, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, sí. Si se te cae una botella en Suiza, el que tiran al tacho es a vos, no a la botella. Pero en Suiza puede venir alguien, vos tirás un papel en el tacho y te sentís incómodo porque los tachos están limpísimos en Suiza. Claro, te da pena eso. Te da pena eso. Te da pena eso. Te da pena eso en el tacho. Me vas a tener que vaciar el mate ahí, ¿no? Te da pena. ¿Vaciar el mate? Ah, ya lo veo, ¿no? Vaciando el mate en Ginebra, en Ginebra y en medio de los... Sí. Pero en Bogotá, en Quito, en esos lugares no hay subte. Entonces es lógico que haya lo que le dicen en el Transmilenio, que exista ese transporte urbano con una senda diferenciada, es lógico. Aparte, bueno, son ciudades con montaña... Vos no les decís la palabra senda, ojo, porque acá, con toda la cosa esta del budismo y que está todo muy de moda, van a llamarla senda con Z, la palabra zen, senda. Una vicisenda, send. Vos viste que en Puerto Madero está Zen City, que es un complejo habitacional y es la naturaleza. Por favor, no me hables de esas cosas. Ay, vamos a visitar. Se ponen más locos. Bueno, algo de las características que cuenta este artículo de Quito es eso, que tiene toda una red de autobús nueva que te lleva a lo más antiguo a lo más moderno. Entonces los turistas pueden subirse ahí, pagan bastante poco y recorren toda la ciudad. Hermoso. Después tenemos Dublín, en Irlanda. Dublín. Dublín. ¿Qué haces? Es un mimo. Me está haciendo mimos acá. No, no, le contaba lo que costaba el Transmilenio. Ah, ¿cuánto cuesta? Y salía un dólar y medio el urbano. El autobús en Quito. Ah, sí, sí, acá cuesta Tremangola. El transporte público en Argentina, en dólares, es regalado. Ah, en dólares. En dólares, el transporte público. No, hay otras cosas que son carísimas. Me fui a comer al restaurante ayer y cuesta tan caro o más caro que España y Francia. Sí. Pero el transporte público, si bien subió, sigue siendo mucho más barato. Sí, eso te iba a decir. Si bien subió, sigue siendo. Sí, es cierto. Bueno, y acá tenemos a Dublín, en Irlanda, y es una ciudad hermosa, divina, pero todos los barrios que tiene es un sueño. Lo que hace especial a Dublín es la gente. Eso te iba a decir. La gente, según este artículo, tiene 30 años el máximo, no sé si es verdad. Es una ciudad muy joven. Yo fui a Dublín tres veces. La primera vez fui a ver a Paul McCartney. Viajé especialmente para ver el concierto de Paul McCartney. Entonces se jugaba en una cancha, se mostraba, el show era en una cancha de críquete. Entonces era la gaga. Y yo me paré ahí en la cancha, como en la cancha misma, en el terreno donde estaba tocando él. Y la gente alrededor mío me hablaba, me conversaba. Yo nunca vi eso. Este, el otro, aquí, allá. Y empiezan a preguntarte dónde sos, uy, qué interesante. ¿Pero todo el tiempo o es ese lugar? Porque ese lugar está todo contento. Fuimos a un restaurante. Ah. Están bien. Me acuerdo. Fuimos a un restaurante. Ahora voy a contar dos. El israelí también te habla. El israelí te habla, sí, pero tenés para criticarte. Te habla para decirte algo malo. Para decirte algo, para quejarse de algo. Señor, no, para darte un consejo. Especialmente para dar consejos. De la nada. El otro no. El otro está contento y comparte. Entonces, estábamos en un restaurante, en un segundo piso, y había diez mesas. Y uno tiene una mesa, se pone a hablar conmigo, y empiezan a hablar, y terminaron hablando todas las mesas juntas. Conmigo y con él. Mirá. Sí, hablando de dónde venimos y cómo es. Eso no es muy europeo, ¿no? No es norte europeo. Es decir, parece más Italia. Claro. Gallegos. Pero, son gallegos. De hecho, son gallegos. Son gallegos. Son gallegos, sí. Vos sabés que en Dublin, la ciudad es muy linda, es muy amable, muy friendly. Usan el euro, ¿eh? A diferencia de Inglaterra, que se usa la libre esterlina. Usan el euro. ¿Qué más? Después tenemos a Georgetown, en Malasia. Es hermosa. O sea, la foto que está acá es como artístico. Déjame explicarte una cosa. Malasia es un país islámico. Sí. Terminé de hablar. Ya está. No sé de lo que lindo que es, pero las señoras andan todas disfrazadas. No disfrazadas, desfrazadas. Porque tienen frazada encima. Frazada negra. Bueno, tiene una famosa... Es muy caracterizada por su paisaje urbano. Y, de hecho, su paisaje urbano es patrimonio mundial de la UNESCO. Nunca escuché esto, que un paisaje sea patrimonio mundial de la UNESCO. Se sentaron unos señores en la UNESCO. Eso es el patrimonio. En general hay muchos lugares que son patrimonio de la UNESCO. De la humanidad. Son patrimonio... Claro, pero un paisaje urbano. Pero esta es un invento de ellos. Sí, sí. Hay un vino que... Es patrimonio. Sí, sí. Sí, sí. Y los dentales usados, de todo. Lo que ellos quieran. Después ellos a vos le das unos mangos, te declaran lo que quieran. Bueno, y tiene muchas tienditas chinas y esas cosas. Pero aparte me parece sexista. Debería ser matrimonio. ¿Por qué? Patrimonio o matrimonio. Claro. O a ninguna de las dos. Mi matrimonio podría ser matrimonio de la humanidad. Sí, patrimonio. ¿De dónde sale el patrimonio? De pater. ¿De padre? ¿De hombre? Claro, del dueño que tiene. Ah, claro. Patrimonio solamente los hombres... ¿De patriarca? No, porque solo el hombre podría tener en Roma. Solo el hombre podría tener propiedades. Las mujeres no. Por eso se llama patrimonio. Y no matrimonio. Sí. Y la última... Y te cuenta que la parte de la propiedad, cuando te tocó la parte jodida, es matrimonio. ¿No? Cuando es la de las cosas, es un patrimonio. Más sexista todavía. O quizás tienen razón, no sé. Y la última, porque no voy a decir las diez, ya estamos en menos cuartos. Pobrecita, siempre le pasa lo mismo. Es víctima de la verborragia, de mi verborragia. Y bueno, yo hablo de ciudad, ¿de qué va a ser? La última es Rotterdam. Ah, sí. Hermosa. ¿Pues sabés que Rotterdam fue destruida en la segunda carrera? La única ciudad en Holanda, los alemanes lo hicieron a propósito, para vengarse. Claro. Y la destruyeron del todo. Y la volvieron a construir. Entonces Rotterdam es muy distinta a todo el resto de las ciudades holandesas. Es exactamente lo mismo.